¡Oye, no! ¡No te vayas! ¡No! ¡Esto va a explotar! ¡Por favor, no! ¡Se está consumiendo! ¡Me duele! ¡Oye, ve mis brazos! ¿A qué huele? ¡Huele muy extraño! ¡Oh, no! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio, por favor! ¡Que alguien apague esto! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No, duele mucho! ¡Soy yo, perra! ¿Qué es esto? ¡Creo que me va a quemar! ¡No! ¡Se está acercando! ¡No, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Un poco de agua! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡Salud! ¡Qué divertido! ¡Oye! ¡Mira detrás de ti! ¡Que te vas a quemar, idiota! ¡No lo ves! ¡Velo! ¡Vamos! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Ahora viene por acá! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Este dormilón no se ha dado cuenta que tiene canela! ¡Oh! ¡Vamos a perderte más! ¡Y ahora vamos a morir todos! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡No me pasó nada! ¿Qué pasó contigo, chico? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Nos va a matar a todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡No! 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 ¡No ¡No! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Apágalo! ¡No! ¡Me voy a quemar, idiota! ¿No ves lo que estás haciendo? ¡Ah! ¡Vamos, apágalo! ¡No! ¡Con eso no! ¡No! ¡Me voy a quemar! ¡No! ¡A ver! ¡A ver cómo movemos esto! ¡Oye! ¡Me cagué encima! ¡Y lo voy a poner en un cono como un helado! ¡Aquí tienes! ¡Disfrútalo! ¿Qué es esta? ¡Toma! ¡Mi diosa! ¡Lo pagarás caro! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arde! ¡Sí! ¡Arde, maldita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigue tu camino, pequeño fuego! ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Tranquilo, viejo! ¡Aquí está el dinero! ¡Pero no lo hagas! ¡Toma este diamante o... ¡Una! ¡Una! ¡No! ¡No te quería engañar! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Fuef! ¡No! 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 Gracias por ver el video.